...que allá es el barrio y nos conocemos todas, así que el anuncio... Pero una vez que salí esa parada de capital es como más tranquilo. ¿Están los autos ahí aparcados en la puerta? Al culo que no habrás venido por el puente Pueyrredón con los mismos, ¿no? No, pero vos sabés que la fiesta bicentenario que tuvimos con los autos de carrera por la ciudad de Buenos Aires fue algo muy lindo, porque poder acelerar los autos obviamente con todo cerrado y cercado estuvo muy bueno, así que da gusto salir con el TDC por la calle de Buenos Aires. Llega el momento de entregar el Cetro. ¿Cómo? ¿Son locos? ¡Que tenemos frases! No, no, la vamos a pelear todavía, tenemos posibilidad de matemáticas, así que hasta que no termine la carrera la vamos a pelear como una vez pasada. ¿Está bueno estos de que sean únicamente 12 autos compitiendo? Porque sé que a algunos no les ha gustado. Creo que la medida estuvo... No se podía soñar, era difícil. O sea, en el momento que lo pusieron este sistema no estuvo muy a gusto de algunos kilómetros, pero los últimos dos años que se hizo este sistema, la verdad que fue espectacular. Llegaron muchos autos con posibilidades, a esta carrera llegan 11 autos con posibilidades de tirar por el 1, así que en mi caso me parece un sistema muy lindo, muy divertido y que da la posibilidad que a veces el espectáculo hasta la última carrera. ¿Para cuándo la posibilidad de aquellos que somos fanáticos del Torino, un Torino se sube arriba? Cuando trabajen, mi depósito no quieren trabajar los equipos de Torino. Pero Fontana ya está ahí, ya hizo la pole el otro día, así que creo que el año que viene va a pelear duro por el duro también.